Música Yo trabajo con Aguas de Bogotá, con el contrato interadministrativo, con el acueducto y alcantarillado de Bogotá. Mis actividades son en el humedal, el mantenimiento y la extracción de material vegetal como es el buchón o lirio de agua, que es una planta invasora acuática. Anualmente se recolectan cerca de 1.600 toneladas de residuos sólidos en los canales y humedales de Engativá. Este tipo de residuos afectan la fauna y flora que habita en estos cuerpos de agua. Mi mensaje para el Día Mundial del Agua es evitar el desperdicio del agua y no arrojar basuras a nuestras fuentes hídricas. Haciendo buen uso de nuestros residuos, no arrojándolos a la calle para que no los botemos a las alcantarillas y estos lleguen a nuestros canales y finalmente finalicen acá nuestros humedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!